Hola Fer, hígado inflamado, bien, Luz, el hígado inflamado, fíjense bien, voy a tratar de hacer una explicación, no tanto médica, porque yo no soy doctor, pero sí darle un poquito de sentido, porque si no nos quedamos como en el aire. Hay que comprender la función del hígado, ¿cuál es la función del hígado? ¿Puedo retener los nutrientes? Bueno, primero, nosotros ingerimos alimento porque requerimos de él la energía, por eso es importante estar bien alimentados, porque de ahí sacamos la energía, y si no hay que suplementarse, pero siempre es bien importante, una persona bien alimentada no ocupa suplementarse, desgraciadamente por el exceso de chamba, lo que sea no comemos bien, y hemos también optado por la suplementación. Pero ojo, de los alimentos, lo que vamos a requerir son sus grasas, sus nutrientes, lo demás, el estómago mismo lo desecha, ¿sí? De esos nutrientes, ¿a dónde se van? Bueno, con el proceso de digestión, se separan y se van al hígado. El hígado lo que hace es distribuir todas estas grasas y nutrientes vía sanguínea para que lleguen a otros órganos y así los otros órganos tengan energía para poder funcionar. ¿Hasta ahí estamos bien? Si una persona empieza a tener hígado inflamado, hígado graso, aquí podemos resumir esto es que el cerebro está aumentando la función del hígado. ¿Cómo aumentando? Si el hígado es el encargado de guardar la grasa, entonces si hay hígado grasoso o inflamado es que hay un exceso de grasa y un agrandamiento de las células del hígado. ¿Qué sentido biológico tiene esto? Poder almacenar más grasa. Si tenemos un hígado más grande, vamos a almacenar más grasa. Y esto lo que hace es que las células del hígado se inflaman, pero si esta inflamación sigue, podría generarse una mitosis celular y provocar un cáncer, por ejemplo, en un futuro. Pero aquí estamos hablando de un simple inflamación hígado. Y hay que comprender también que del tamaño del síntoma es el estrés. Entonces si tenemos un simple hígado graso, quiere decir que tenemos un ligero estrés. ¿Cuál es el estrés que podemos tener? ¿Cuál es? Bueno, si es el encargado de guardar los nutrientes de los alimentos, probablemente la persona que me hace esta pregunta, tiene miedo, muy probablemente, a carecer del alimento. O bien puede estar preocupado, como el cerebro no distingue al otro, puede estar preocupado por querer ayudar a otra persona y no tener él para ayudarle. Me refiero con alimento, económicamente, etc. Y hay que ver cómo fue la alimentación de la madre durante el embarazo, que eso también programa. Y hay que ver si en el árbol, que seguro sí, se los digo con conocimiento y causa, debe de haber hambrunas. O sea, personas que se quedaron sin comer. Y esa información, ese miedo viaja. Recuerden, la epigenética lo dice, que la información no se pierde y pasa de generación en generación. Y vamos a tener personas muy preocupadas por el alimento y va a haber personas que guardan mucha grasa en el hígado. Y la pregunta del millón sería, ¿cómo puedo dejar de tener hígado graso? Evidentemente, hay muchas formas, ¿no? Pero si yo te tuviera en consulta a la persona que me preguntó, yo le diría, date cuenta que has vivido 40 años que tienes, 20, 30, y con todo y tu preocupación de no tener alimento, de querer ayudar a alguien, la vida ha seguido. Tú realmente la preocupación por no tener alimento no sirve de nada. Lo que sirve es lo que hacemos para conseguir el alimento. Hay que trabajar. Eso, sin lugar a dudas, hay que trabajar. Pero sin preocupación, sabiendo que el universo es perfecto y provee. Si nos diéramos cuenta que pudiéramos comer hasta las hojas de los árboles, hay países donde comen hasta los insectos. Entonces, dejaríamos de tener tanta preocupación. Y eso es realmente, cuando la persona alcanza el nivel de conciencia, este al que me refiero, va a dejar de preocuparse en exceso, fluirá y de alguna manera el cerebro dejará de pedirle al hígado que almacene grasa para un futuro. Gracias.